Hola, soy Karen Saban para Radio Frecuencia 808 de Salinas, Uruguay. En mayo pasado se celebró en la Universidad de Heidelberg un taller internacional como acto final del seminario de grado titulado Visiones y revisiones de Europa y la identidad transcultural en narraciones migratorias del siglo XXI que coordiné junto con colegas de las universidades de Milán, Praga y Varsovia. Este taller tuvo lugar en el marco de un proyecto didáctico innovador que reunió a los departamentos de literatura hispanoamericana de estas cuatro universidades y fue financiado por la Alianza Europea que es un organismo que se propone crear una universidad virtual y transnacional para la comunidad europea. El objetivo de nuestro proyecto en particular era repensar el continente como un espacio transnacional, plural y diverso a través del estudio de la literatura latinoamericana contemporánea escrita desde Europa, arrojando una mirada renovada sobre un continente que históricamente está acostumbrado a mirar al otro pero no a ser mirado. En este seminario pusimos las narraciones en diálogo con algunas teorías sociológicas y filosóficas sobre la migración para diseñar un imaginario alternativo gracias al cual se reconsideraron los conceptos de identidad y ciudadanía. Uno de los talleres lo dictó la poeta y narradora peruana, Chaska Anka Ninawaman, quechua hablante que reside en Francia y que nos ofreció una performance de canto, lectura y recitación, en la que expresó con sus versos, su gestualidad y con su voz una verdadera teoría sobre el contacto lingüístico y cultural. ¿Quiénes son los kiyokiuchas? Los kiyokiuchas son abecillas semi-humanizadas que bajan de los nevados para anunciar la época de las lluvias. Aparecen en bandadas de los meses de octubre sobre las lagunas y la ribera de los ríos. Allí bailan crasnando sinfonías mágicas. Giran en ronda, luego a la izquierda y a la derecha dejan caer copitos de nieve de sus cortas alas blancas y de sus patitas se desprenden láminas de escarcha. Chulo, chulo. Los niños corren a su alcance agitando los sombreros. Las abecillas revolotean sobre ellos y niños y abecillas bailan y mueven sus alitas para anunciar el tiempo de las lluvias. Años de lluvias. Se entusiasman padres y madres. Pero hay años. Pero hay años en que estas abecillas no bajan de la cordillera y aunque los niños cantores del agua las llaman con engaños y no acaban de aparecer. Entonces los niños y las niñas de la puna sacudan los brazos para hacer entender que pronto tendrán que bajar al pueblo en busca de trabajo donde pasarán el año de sequía en la casa de los señores del pueblo cuidando a sus niños. Cuidando a sus niños, ayudando en la cocina o repujando la casa de sus cocinas. Los padres quisieran retenerlos. Ama, ama a Maripú y Chihuahuaí. Pero como el cielo permanece azul, sin nubes ni una gota de lluvia, acaban por dejar partir bailando y cantando una canción típica de los carnavales. La canción muy conocida de los niños, el kiu-kiu-cha-kiu. Mientras bailan, improvisan nuevas letras para dar consejos al zumbido del kiu-kiu. ¡Uh, kiu-kiu! Yo también susurré esa canción junto a mi madre antes de abandonar mi querida Chocita. Es así como brotó este poema cristalino. Porque pasados los años, un día, como el cielo seguía azul sin una gota de lluvia, porque el viento, la vieja María Langlaco, esta había declarado la guerra. Y soplaba cada vez que aparecía la nube. ¡Uh, uh, uh! Y el cielo seguía azul sin una gota de lluvia. Y el gato, el dueño del agua, no salía, no salía. Entonces, yo abandoné mi comunidad, dejé a mis padres. Y mis padres lo supieron al instante. Ellos no se pusieron a llorar tampoco. Mientras que, como el diero del agua, no salía era un rato, lejos era un rato, E un rato, el dueño de la planta, dejé a mis padres, dejé a mis padres. Y mi mamá, el dueño de la planta, dejé a mis padres, dejé a mis padres. Mientras bailan, se borra a mi mamá, se borra a mi mamá. Niña de las punas, carita de arcángel, alitas de abanico, ¿a qué viniste a estas tierras, a las tierras bajas? Si vives en las altas punas, jugando en las lagunas, bailando en su chocita de nieve, cantando, kio, 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 kio. Niña de las punas, cantorcita de las nieves, ¿a qué viniste? ¿a qué bajaste? Con tu mantita de nieve, con tus sandalitas de helada, tu sombrerito de escarcha, silbando, kio, 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 kio. Niña de las montañas, cantorcita de las punas, ¿a qué viniste? ¿a qué bajaste? Teniendo que pastar sus ovejitas, teniendo que repujar su choza, kio, kio, cantora de las lluvias, niña de las nieves, ¿qué vientos te trajeron de las altas punas? Sabiendo que vas a llorar gotas de lluvia, sabiendo que te va a azotar el viento, ¡ay, kio, kio, kio! Entonces, si es así, bailemos la ronda de la despedida, rondemos la danza del kio, kio, a la izquierda, a la derecha, dando vueltas, girando, dándonos vueltas, kiu, cha, kiu, kiu, cha, kiu. Ese es el poema. Aplausos 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 Aplausos